¿Qué es lo que está pasando con los familiares inmediatos? Están lentos. Ahora mismo están ya rumbo a los 10 meses el atraso que tiene el Centro Nacional de Visa y el Consulado para familiares inmediatos entiéndase esposos de ciudadanos hijos menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses, pero entiendo que ahora yo asumo que llegarán muchas citas a los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses que completaron su proceso no solo en septiembre del 2023 sino también en octubre y noviembre del 2023, así que prepárese debe estar atento al correo electrónico, si usted no tiene un correo en la plataforma trate de ponerlo ahora mismo para que no pierda su cita porque ya viene un montón de citas por ahí, doblando la esquina para usted. Hola, buenos días Saludos Vamos a ver, buenos días Buenos días ¿De qué parte me llamas? De Santiago Adelante Eh, yo soy esposa de ciudadano americano con seis pasos tomados en noviembre ¿Para cuándo fija? Eh, dos meses aproximadamente para usted mi amor podría ser hasta este mismo mes Ah, ok pues gracias Adelante Adelante Gracias.